Vuelve a llamar la atención. Claro, es que... Ahora la ha cortado, cuidado, en mal sitio, ¿eh? Está cortado en el párpado Alex Mora. Alex Mora se ha cortado, sí. No lo he visto exactamente si ha sido un choque de cabezas o en un golpe, pero... Me ha parecido más golpe que... Pero, en fin, entramos de nuevo con el último medio minuto del cuarto round. Enmarca que vive ofreciéndoles este sensacional combate. Entre Jorge Pérez Coque, el boxeador con el calzón negro y con el calzón rojo, Alex Mora. Combate de los calzones afición. Combate de los calzones afición. Uf, combate de los calzones afición izquierda potente ahora por parte de Coque, que parece que recupera un poquito resuello. Un poquito tarde a la hora de puntuar el round, porque yo creo que se le puede escapar al que tiene otra vez. La derecha termina pegando Coque. Termina pegando, hay último intercambio en la esquina donde está Ricardo Sainz. Pegando, pero no precisa bien. Uf. Tampoco precisa bien, ¿eh? Yo creo que el asalto de Alex Mora, en claridad. Sí, 3-1 va... Vamos a ver. Parece que le han restañado por lo menos bien eso. Muy bien, muy bien, muy bien. El corte está bastante bien. Sí, Ricardo Sánchez Atocha es un especialista en estos temas, aparte en otros, pero sobre todo en el tema de las heridas de las brechas. El gancho se que ha tirado, así le nos quedó a Holyfield a Bastard Ablaz. Recupero, bam, 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 duro. Bam, te vas, andas. Andas con las manos arriba en defensa. ¿Te oyes? ¿Eh? Andas normal, recuperando. Déjale que venga. Vale. Déjale que venga. Vale. A la entrada, a la izquierda arriba. La izquierda arriba cuando entra. Vale. ¿Dónde va a ser lindo? Segundo. Vale, vale. Vamos, valenciano. ¿Está bien, mi niño? Sí, va. Vamos, niño, vamos a poner el quinto, ¿eh? Lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Yo creo que a Jorge Pérez lo que le falta es que cuando Alex Mora pierde fuelle, cuando queda un poco de Spencer de Jorge Pérez es tomar la iniciativa a él y ir a ganar el asalto y ir a ponerle en aprezos. Eso en esto le está ganando Alex Mora que está siendo más agresivo y eso luego al final del combate si se llega a la distancia puede ser algo muy importante. Pues entramos en el quinto round y comienza otra vez Alex Mora, marcando territorio, con un par de buenas manos, dos izquierdas claras que han llegado al rostro de Toque que está teniendo problemas, sobre todo quizás también para pasar golpes, Elio. Claro, lo que es que no es estarse parado, no quedarse en guardia recibiéndolos en los brazos, pero con los costados también, hay que moverse, hay que mover la cintura lateralmente, hay que hacerle fallar, hay que hacerle fallar. Y pegar inmediatamente, anticiparse, ahora el primero, no esperar a que vengáis, pegar el primero. Está dominando más la situación Alex Mora. La izquierda por delante. Le ha metido un gancho perfecto y está en dificultades Poque, está en dificultades, Alex Mora tira más, Poque se tiene que agarrar. Se tiene que agarrar porque está muy cansado. Está muy cansado. Y ahora le está pegando con el ombo y todo. Sí, pues Alex Mora está a puntito de que el árbitro le quite un punto, ¿eh? Pues sí, porque en cuanto le vea a Gapito se lo quitará. Dominando Alex Mora. Dominando Alex Mora. Dominando Alex Mora. Alex Mora creía que había terminado. Sí, se creía eso, pero está presionando porque se ha quedado completamente sin gasolina, se ha quedado Pérez Poque, que está completamente... Está dominando a placer ahora. Ahora está dominando a placer. Y ahora Alex Mora a vivir de las rentas, si no le da el cabo a vivir de las rentas. Exacto, está a punto de terminar la pena. Yo creo que Agapito perfectamente ahora aquí, está a punto de intervenir, porque ya son muchos. Exacto, o sea, perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Lo ha hecho perfecto. 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 Es perfecto lo que ha hecho porque era ya dominio absoluto y es lo que hicimos tantas veces. A todos nos gusta ver la pelea. Acá ha estado equilibrada. Muy bien, muy bien. Era un momento en el que no podía Poque más y comentaba ya agigantarse el castigo. A mí me ha gustado la actitud de Alex Mora desde el principio. Ha ido agresivo, ha ido a ganar la pelea. Yo creo que la actitud de ambos es la que ha decidido el combate. Jorge Pérez ha estado demasiado pasivo, ha dejado pasar los momentos. Yo lo he visto. Y cuando ha tenido la ocasión no lo ha aprovechado. Cuando ha tenido a Alex Mora tenía que haber, digamos, tenía que haber arriesgado algo más. Le ha acertado con algunos golpes, pero no ha aprovechado ese saldo que tenía favorable en ese momento. Pérez Coque se ha dejado un poquito llevar por la iniciativa que le ha enseñado en los primeros rounds Mora y le ha pasado por encima con ese golpeo. Y físicamente parece que Alex Mora ha estado bastante mejor. Él es el que ha llevado todo el peso. Ha tenido un bajón en el tercer round. Un pequeño bajón, sí. Un pequeño, pero bueno, normal, porque tal adversario. Aquí hay dos. Es que depende siempre del rival. En este caso ha tenido momentos en los que ha estado frenado y otras en los que ha pasado el ataque total, como ha hecho muy bien ahora. Como siempre, el saludo deportivo. Coque que se acerca a la esquina, donde está Pablo Navascoer, donde está José Valenciano. Esto es lo bonito de este deporte. Es un campeón, ¿eh? Siempre resaltar la extraordinaria deportividad de los dos contendientes que han estado batallando, golpeándose, pero como dos deportistas... Sí, hombre, claro, no tienen nada... Reconoce la victoria... Personalmente no tienen nada uno contra el otro. ¿Y cuántos deportistas? La mayoría de los deportistas son hasta amigos, en muchos casos. Se hacen amigos. Si no lo verán, se hacen. Se han hecho ya... Se dan las tarjetas, se cuentan cuántos niños tienen, si están casados. Bueno, pues hay Alex Mora también, haciendo el gesto precioso. Le levanta el brazo diciendo que ha sido un gran combate. Es verdad, que ha sido un gran combate por parte de los dos. Y yo creo que Alex Mora, pues bueno, le ha sorprendido, le ha metido una presión. Quizás Coque esperaba, bueno, ahora voy a venir yo con lo mío, pero claro... No ha podido. No ha podido. No ha podido. Yo te lo paso por decirme. ¿Te acuerdas cuando decías Coque podía en un momento de terminar contragolpear? Y ha contragolpeado, pero cambiar 4 por 1 no suele ser un buen cambio. 4 por 1 al final o eres un killer o si no... Yo te digo que como le he visto en la forma que golpeaba Mora, muy abierto, muy tal, pensaba que Coque le podría por dentro frenar en algún momento. Y le ha frenado. Y le ha frenado. Pero luego no ha tenido suficiente fondo para él. Volcado el técnico en el quinto asalto, Alex Mora. Vencedor por Kao en el quinto asalto, Kao técnico en realidad. Kao técnico porque lo ha parado el árbitro muy bien, muy bien, perfectamente parado por el árbitro y vencedor de este magnífico combate que hemos presenciado en Marca TV, este hombre, Alex Mora.